Hoy yo les quiero contar una historia que a mí me conmueve hasta el alma Hoy yo les quiero decir que un hito feliz que a mi clase llegó Cada domingo temprano su rostro sonriente con que luz yo lloré Pero un domingo faltó y al instante vente yo lo iría a visitar Pero un domingo faltó y al instante vente yo lo iría a visitar Esa semana pasó y mi afán me ocupé y no pude buscarlo Y otro domingo esperé para ver otra vez su carita feliz Pero que grito faltó a la clase otra vez y mi alma tendró Por eso el lunes venciano a su casa yo fui y por él pregunté Por eso el lunes venciano a su casa yo fui y por él pregunté Y hay que dolor yo sentí pues su madre salió y me dio la noticia No, mi pedrito ya no a su clase podría otra vez asistir No, mi pedrito ya no a su clase podría otra vez asistir Él preguntó por usted y esperó asistir pero usted no llegó No, no, mi pedrito no está Mi pedrito se fue Ay, 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 mi pedrito murió No, mi pedrito no está Mi pedrito se fue Gracias por ver el video.